En tu pecho quema un sueño que deseas conocer La experiencia de entregarte a alguien por primera vez Al unirse a nuestros cuerpos volaremos hacia el sol Mariposa no le temas a la llama del amor Atrévete, crucemos el jordán que la tierra prometida nos espera Abrázame, no te entretengas más que la vida es solo un soco y el amor se va Te desnudas poco a poco Y dejas tu niñez sorprendida sobre un pliegue de tu pie Y te acercas despacito y abandonas sin querer Y la noche está gritando que te hiciste esta mujer Atrévete, crucemos el jordán que la tierra prometida nos espera Abrázame, no te entretengas más que la vida es solo un soco y el amor se va Atrévete, crucemos el jordán que la tierra prometida nos espera Abrázame, no te entretengas más que la tierra prometida nos espera